muy buenas soy cronos y les traigo una nueva novedad esta vez les tengo que comentar que hace una semana más o menos publique un vídeo que hablaba sobre esto mismo sobre todo lo que está pasando con el playstation plus y que el único método que estaba funcionando era el del avatar y yo dije que no creara muchas cuentas porque lo iban a marchar y mucha gente empezó a decirme que yo sólo metía miedo y porque hacía esta clase de vídeo como a este que estamos viendo en pantalla que decía que se iba a crear 400 cuentas de pura bronca a lo mejor era sarcasmo pero como ya saben hay gente que se aprovecha a crear 50 200 cuentas no lo digo así como en un día pero se lo reparten así como en toda la semana o incluso puede revenderlas y sacar dinero pero a costa de que de que perdamos la playstation plus gratis para siempre porque el método de la batalla era el único que está funcionando y miren ahora les voy a mostrar todo esto yo estoy en la cuenta de méxico y me voy a dirigir donde está la playstation plus de 14 días y me sale esto que están viendo en pantalla no es posible seleccionar este contenido en este momento bueno me voy al carrito y sale esto este evento no está disponible y bueno si veo la playstation plus de un mes me va a aparecer la de tres meses también y la de 12 meses también o sea que solamente este problema con la playstation plus de 14 días y bueno de hecho aquí hay como una solución entre comillas de que tú puedas ver la prueba de 14 días pero aún así no te va a dejar cambiarla mire esto consiste en que tú tienes que meterte a una cuenta de europa ya no sirven las cuentas de américa a excepción de ecuador que me dijeron que si servía pero por ejemplo argentina chile eeuu ninguna de esas que ya las probamos no sirve bueno ahora estoy en una cuenta de españa que vendría siendo europa y me voy a dirigir donde está la playstation plus de 14 días miren me voy a suscribir normalmente y me sale el error que están viendo que siempre ha pasado y ahora mismo me voy a hacer el método del avatar a ver si sirve porque en este canal voy a mostrarles todo no solamente les voy a decir sino que también vamos a comprobar si sirve bueno miren voy a dejar la playstation plus en el carrito como están viendo ahora y me voy es donde están los avatar voy a pinchar en los más baratos obviamente para ver si esto puede funcionar y aquí están como los baratos de 0,25 céntimos de euro y le voy a poner agregar al carrito bueno ahora me voy al carrito ya están aquí las dos y le voy a poner donde dice pasar a finalizar la compra bueno aquí voy a escoger mi tarjeta y le voy a poner donde dice pedir y pagar y me vuelve a salir el mismo error o sea esto quiere decir que las pruebas de playstation plus están parcha completamente o sea ni siquiera te deja agregar algo para comprarla como un avatar de hecho tampoco sirve con juegos ni con nada pero miren esto aún no se ha acabado aún queda otro método que te deja pasar esta playstation plus de 14 días pero sin este error lo hemos estado comprobando y si sirve pero esto ya es mucho más complicado porque tienen que ver un tipo de tarjeta exacta ya por ejemplo si usted quiere meter una tarjeta normal como cualquier otra no te va a dejar tampoco tiene que ser con una tarjeta en específico como es en el caso de la playstation no que también pasa lo mismo que con algunas tarjetas no deja y con otras y es algo similar si gustan en el próximo vídeo les voy a explicar cómo funciona todo esto pero primero para partir lo haremos con la playstation now porque con la playstation plus aún no estoy seguro cómo funciona este método porque está un poco complicado porque de hecho a muchas personas le ha funcionado con bins que le ha dejado pasar y bueno eso sería todo que tengan un muy buen día o noche dependiendo de su horario me despido adiós y